Shopping Center, el hermoso barrio, Recoleta, un alemán cantando tangos para ustedes, muchas gracias. Mi última canción es una canción de nostalgia, con unas letras maravillosas, de Alfredo de Cera, Volver. Yo adivino un parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron, con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La abierta calle, donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, y con indiferencia, hoy me ves volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo, la que a lo hicier. Vivir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras de busca y de nombra. Vivir.